El partido de este año 2017, ¿qué sensaciones tiene? Lo que sí te puedo decir es que van primero y es por algo. Nosotros vamos por detrás y lo que queremos por el partido mañana es intentar cortar un poco de distancia y hacer un buen partido. Porque a mí lo que me interesa más es que si jugamos bien nosotros, podemos hacer daños a cualquier equipo. Está bien, está 100%, lo he entrenado hoy y lo que me interesa es esto. Como te digo, yo no voy a entrar en todo lo que fuera del partido de mañana, no es el asunto hoy, no podemos hablar de eso. Lo que Cristiano tiene que pensar es únicamente en el partido de mañana.